Cartabrava, ¿qué año ha sido para ti en AAA salir de la arena Naucalpan, intentarlo en una empresa tan grande y ya consolidado junto con el Poder del Norte una de las mejores tercias y te voy a decir por qué, porque no es una tercia que junta distintas personalidades y distintos juniors que quizás el individual no hubiera funcionado tan bien como tercia? Claro que sí, así como lo dices, el 2018 la verdad fue un año sensacional para el Poder del Norte, lo puedo decir, crecimos como agrupación y como lo dices, creo que lo que más nos identifica es que cada uno tiene su esencia cada uno somos gente preparada, pero cada uno tiene su toque, no somos iguales los tres creo que eso es lo que nos ha diferenciado, que cada quien le ha puesto su granito de arena a la tercia, a la agrupación y creo que eso fue lo que ayudó a este 2018 que creciéramos tanto para nosotros, tanto para la empresa, tanto como para nuestros rivales un gran junior en Mochocota, un gran junior, una gran dinastía, un gran legado ¿Qué consejos te ha dado tu padre? Era un auténtico rodo y tú te lo estás demostrando igual Pues todos los consejos que mi padre me ha dado, pues los he echado arriba de un ring gracias a Dios, pues la gente nos ha aceptado como tales, como juniors pues un gran legado, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Gran Mochocota, un gran paquetote ahora sí que hay que seguir poniendo el nombre de los Cota en alto Y Tito Santana, el picudo que más descanse, ¿confió en ti para los matching rockers? Así es Y bueno, después de perder la máscara, para arriba Sensei, el picudo, que en paz descanse, hasta el cielo, le mando un saludo Así es, como estaban diciendo, una buena tercia ya como el Poder del Norte anteriormente como Sol Roque, los Infernos Roques, eso ya quedó atrás Fue en su momento también una buena tercia Y aquí estamos echándole muchas ganas En el 2018 el Poder del Norte dio de qué hablar Y ahorita en el 2019 no va a ser la excepción Vamos a ser una de las mejores tercias que hay en AAA Y una de las tercias que estuvo en el candelabro de la luchística de AAA ya que no arrollaron a ningún reto Cabelleras, campeonatos, los perdieron, los recuperaron Nunca se echaron para atrás Creo que esa fue la clave del Poder del Norte Que desde que llegamos a Rey de Reyes 2017 Dijimos que veníamos por los grandes retos, por las grandes estrellas Primero fue la prueba con Wagner y Saico Nos tocó perder, ni modo, pero creo que de ahí nos levantamos Creo que la caída de nuestras máscaras, lejos de perjudicarnos Fue un escalón para ir avanzando en esta carrera Y pues así llegar hasta este año pasado, 2018 Que la verdad nos consolidamos como una de las mejores tercias dentro de la empresa Y creo que a nivel mundial también lo hemos conseguido ¿Cuál es la meta de este 2019 del Poder del Norte? Seguir arrasando con más luchadores, los que vengan No importa donde vengan, extranjeros De mismo impact, no importa Aquí se van a venir a estrellar Vienen a México a aprender lucha libre Pues vienen más retos, recuperar los campeonatos de tercias Arrebatar máscaras, cabelleras Lo que venga, lo importante es destruir al enemigo Y seguir demostrando que es de las tercias más poderosas dentro del triple Así es, como lo hemos estado demostrando todos este año pasado, el 2018 Y este 2019 en el Pepsi Center Vamos a estar el Poder del Norte presente Tras esos tríos, esos campeonatos de tríos Vamos a estar sobre de ellos Hay unas que va a la red de aquí que era de Impact Wrestling En 11 y 12 Vamos a estar tras de ustedes Porque esos campeonatos tienen que regresar a nuestra cintura Muchas gracias, les agradezco Gracias Puro Poder del Norte